Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo juego de primeras impresiones, estamos en esta ocasión en World Party Un RTS, un juego de acción en tiempo, de acción en tiempo real, no, de estrategia en tiempo real, perdón Ambientado en la edad de piedra, ¿vale? Un juego bastante, que, bastante clásico que bebe de, bueno, que bebe de los clásicos Como Age of Empires, Age of Mythology, Starcraft, eh, está bastante bien, o sea, construye, recolecta recursos Recluta a tropas, desarrolla, todo esto, o sea, está viendo imágenes y vídeos del juego Y, tío, parece bastante curioso, no sé, me ha hecho sentir como en la época del Age of Empires, tío Es con dinosaurios y con indígenas y luchando a palos y lanzas y arcos, está bien, pinta muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias a la gente de World Cave, que me ha enviado la clave para probarlo Y vamos a darle, agradezco mucho que esté en español, ¿vale? Esto es una de las cosas que más agradezco A ver, no tenemos modo campaña todavía, el juego está en beta, si no me equivoco O sea, no está en alfa cerrada, ni nada de este estilo, ni en early access, está en, creo que está en beta, ¿vale? Así que se agradece mucho, hay todavía cosas que me imagino que estarán puliendo y revisando y todo esto Escaramusa contra la máquina, pues vamos a jugar una Escaramusa contra la máquina, tío Si no hay campaña todavía, Herier, Facción, Salvajes o Necromas, no sé qué es cada una, ¿eh? Así que voy a ponerme yo los Necromas, que suenan muy bien No, voy a ponerme los salvajes Y al enemigo voy a ponerlo en fácil No, voy a dejarlo normal Y los pongo los salvajes, no, los pongo los Necromas, para ver cada uno, ¿vale? Colores, muy bien Cañón Invernal, uno versus uno El anillo, ta, ta, ta Pues el cañón Infernal Tipo de recursos Cantidad de aldeanos, muestra de puntuaciones, niebla de guerra Como que revelado Misión completa, revelado Ah, de revelar, supongo Eh, va, uno contra uno o sin camiseta Vamos a probarlo He hecho de menos que no haya una... Un tutorial O si lo había Tal cual, ya está, empezamos Ay, ¿qué está pasando? Elige tu talento ¿Qué es eso de tu talento? Caza a los grandes, todas las unidades de pera Pues ahora, me imagino que son... Esto es para recolectar, supongo, ¿no? ¿Este qué es? ¿Un explorador? Mika lidera a su gente Protegiéndola de sus enemigos Con su espada y habilidad de curación Ella cree Debemos estar en armonía Y aprender de la naturaleza Asentamiento Aumenta tu capacidad Bla, bla, bla No puedo construir nada Meteorito ¿Puedo tirar meteoritos? ¿Qué cojones? Grupo de control Aldeanos Posturas agresivas Vale Voy a construir aldeanos por ahora, ¿no? Todas las unidades reciben dos de regeneración Los médicos son 25 mil más baratos Todas las unidades infligen 25 mil más de daño Y se van a contra dinosaurios salvajes Construir barracones es un 10% más barato Me imagino que esto es un poco como al principio El Age of Empires y este estilo de juego, ¿vale? Hay que ir construyendo cositas Sobre todo aldeanos Vale, pero lo que estoy viendo es muy clásico ¿Vale? Esto es súper clásico Primero a recolectar ¿Sabes? ¿Qué es esto? Hay como un templo esto Vale, ¿tú qué puedes construir? Tú puedes construir, ¿no? Comandos de construcción Casa Esto es para poder construir más aldeanos, ¿no? Las casas Pabila, niño ¿Qué es esto? Mika Ah, vale, otra Mika Esto es un héroe, ¿no? O sea, Mika debe ser como un héroe ¿No puede entrar ahí? No, no puede entrar ahí Comida, recursos Son recursos ¿Y esto del centro? ¿Qué es? Vale, habéis construido una casa Una granja ¿Qué pasa? Me están atacando ¿Qué haces, Mika? ¿Por qué te pones a pelear? No tienes suficiente poder ¿Qué es eso? Ponte ahí a pelear A ganar experiencia Cabaña de almacenamiento ¿Para qué valdrá esto? Barracones Venga, barracones Hay que construir enemigos ya Enemigos no, tropas Tú construyes otra casa Yo qué sé Un par de llanos más Para recoger cosas Recursos ¿Era se va curando? 844 Parece que no ¿Qué será esto, tío? Edificio terminado ¿Qué le pasa? Sube ahí de nivel Barracones 50 de comida Vale Puedo construir 3, ¿no? Pues... Estoy por construir granjas, tío Ah, me falta comida Dale, caña, Mika Nito granjas, nito granjas Mira Reconectad comida, anda Esas comidas Estos son cristal Construye granjitas, va Comidita, qué rico Estos también serán campamentos de lucha, ¿no? Voy a venir aquí Mira, guerreros Con Mika, va ¿Qué haces, chalada? ¿Te he dicho yo que pelees? Vale, juntos Juntos, juntos Reunidos aquí Ahí Puedo meter a 3 aldeanos Métete ahí Y tú también No, tú no Tú no, que estás aquí Tú va Aquí Vale Para conectar comida ¿Qué es esto? Postura agresiva, vale Más aldeanos Me imagino que tendría que construir casas Para poder tener más aldeanos Voy a luchar Madre mía, qué paliza Esto es otra cosa, ¿eh? Al menos no me están reventando a Mika Ahí está Comidita Bueno, volver al pueblo Por si nos atacan o algo A ver, que no veo un carajo Ahí está Asentamiento Ah, vale Otro asentamiento Tenemos cabaña De almacenamiento No sé lo que es Pero construye casas 19 de 40 Pues no No me hace falta construir casas Entonces Barracones Cabaña médica Construir una cabaña médica A ver qué es lo que es Más guerreros Cuando se les acabe la comida La construiré granja Así está Me podría tirar otro asentamiento Aquí arriba ¿Esto qué es? Cristal, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Médico Construye un médico Para el equipo Torre de vigilancia Herrería Pues mira Una torre de vigilancia Voy a ponerla aquí Tú no Tú vente y construye aquí Una herrería A ver qué es lo que es Más guerreros Está aquí el médico ¿Qué haces? Patrullar Movimiento agresivo Postura Ah, mira Está curando Las tropas Da el caña Vale, ¿esto ataca? Sí, hace 25 años Voy a poner otra torre Aquí arriba Me falta comida, tío Daos vida, coño Ahí está Buah, chaval Me siento como si estuviera Jugando a Age of Empires De verdad os lo digo, eh Qué sensación ¿Qué está pasando? ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? ¿Está huyendo? Este es el héroe enemigo, ¿no? El Char Sí Mira cómo huyen Chaval, han venido Me han reventado a la casa Y se han pirado Qué hijos de puta Repara Yo creo que han venido Sin médico ¿Puedo asignarles un grupo? Sí, ¿no? Grupo de control Vale ¿No puedes repararlo? ¿Cómo lo reparo? ¿No puedes reparar? Comando de construcción Cancelar Reparar Ah, vale Te voy a hinchar a A torres, ¿eh? A ver, muévete, coño Torre de vigilancia Ah, no puedo Ah, vale Se está comiendo Se está comiendo los recursos El mamón Torre de vigilancia Está ganando la comida aquí Queda muy poquita Cristales Todavía queda un poco Los cristales aún No los estoy utilizando Herrería Todas las unidades de infantería Reciben uno de daño Vale El típico edificio de De mejoras Mira, construí una casa, tío Porque veo que me va a faltar gente O sea, me va a faltar espacio Para la gente Repara aquí los trogos Esto que es, gente El cristal Más cristales Pero ese es morado ¿Qué tendrá de especial ese? Vale, se están comiendo esta planta ya Estoy sin comida Vale, pero hemos reparado Nuestra torre Intenta recoger comida Mientras tanto Ya construir otra granja O me da para la granja No, la granja son 75 Bueno, sí me da Espérate Me hace falta la granja, tío Ahora Me hace falta granjas Vale, tenemos aquí nuestro equipo Voy a construir otra torre, eh Voy a sentarme aquí, tío Voy a Volverme fuerte aquí Edificio terminado Ponte ahí a recolectar Bien Y tú también Ya está Esto se lo va a acabar esta persona Mira, acabados esto primero Vale Otra torre Herrería Esto ya lo hemos construido Caboña médica ya la tenemos El asentamiento no me hace falta ahora A menos que me quiera expandir Vale Pues por ahora No tenemos nada que hacer Salvo mejorar cosas Barda endurecida Todas las unidades de bestia reciben Unidades de bestia ¿Podemos cambiar de era? Como en el Age of Empires Mejor asentamiento Vale, 350 de comida Esto me imagino que aumentará Desbloquear nuevos edificios y mejora Sí Pero, mira Mira lo que viene por aquí ¿Me están disparando? ¿Me están disparando con armas? Me está huyendo ¿Ese tío me estaba ¿Me estaba disparando con armas? ¿O es idea mía? Porque me cago en mi puta vida Quédate por aquí Quédate por aquí Tú quédate por aquí Me falta un aldeano, ¿no? Los que se han puesto a recolectar esta ¿Me han vuelto? ¿Por qué cojones, tío? Buah, me la han destruido, tú Buah, me matan Me matan Me matan a todo el mundo, tú Me ha sido imposible matar al héroe, tú Nada, me matan He perdido ya ¿Qué cojones, pero? Nada, he perdido, tío Pero, ¿qué cojones? Espera, ¿te voy a coger a Mika? ¿Dónde está Mika? Mira, vosotros dos, Witt ¿Dónde está el enemigo? ¿Aquí? Vamos a ver su base Tío, me han rusheado Súper rápido Voy a ver la base enemiga Está normal, ojo ¿What? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, tío? Eso no estaba así cuando vine, ¿eh? Había unos lobos y estaba todo eso Un elemental de hielo Elemental de escarcha, míralo A ver, ¿cómo es la base enemiga? Hay comida aquí por el camino ¿Esto qué es, gualdiano? Toma, la espaldita Ha sudado en mí el cabrón ¡Dios! ¡Socorro! ¡Cúrame, viejo! Se han ido, ¿eh? No No me han querido matar Me pillan Me pillan Corren más rápido ¡Socorro! En fin, hasta esto es la derrota 825 de comida Tengo un montón de cosas Lo hace que no he mejorado A ver, nivel 2 Yo creo que he sido muy lento yo, ¿eh? El problema es que yo he sido muy lento Pero vamos, joder Es el... Primera vez que lo juego, tío ¡Ah! ¡Socorro! Les traigo aquí para que destruyan ya todo, ¿eh? Aunque quería ver el nivel 2 del asentamiento Va, defende, defende Atacar ahí, loco Defende el asentamiento A ver si podemos ir al nivel 2 de... Mira al médico como cura El médico es la polla Los aldeanos aquí defendiendo ¡Ja, ja, ja! Vale, hemos mejorado Hay nivel 3 también, ¿no? Asentamiento... No Mejora tu asentamiento Pues sí Pues sí Mejora en la efectividad de los trabajadores Aumenta la velocidad de movimiento de los trabajadores Y la cantidad que pueden transportar Milicia Todos los trabajadores reciben 1 de daño Y 5 de armadura Y encima tenemos un talento Más Las unidades de los estabas Son 25% más baratas Todas las unidades de edificios Reven 5 de armadura Bla, bla, bla ¡Qué guay! ¿Y qué puede construir ahora un aldeano? A ver Puesto de comercio Totem Gon Generar de forma automática Un punto de poder cada 7 segundos El punto de poder es para esto, supongo A ver Construir un Gon Date la caña Construir eso Mira, mira, mira Como lo rushean Generar de forma automática Un punto de poder cada 7 segundos No tiene suficiente poder ¿Dónde está mi poder? ¿Dónde lo veo? Ah, mira Poder 1 ¿Cuánto cuesta cada cosa? Coste 134 Trueno Hay que rushear estas mierdas ¿Vale? Hay que rushear el nivel 2 Para rushear el Totem Y generar poderes Establos Esto es para construir bestias Herrería con Construir Totes Loco Que nos hinchamos aquí con los poderes ¿Vale? Dale ahí Dale ahí Nah, esto es una derrota ¿Eh? Ja Bueno, a ver Rendirse Ha sido derrotado Joder, macho Tenía que haberlo puesto en fácil ¿No? Porque me han rusheado De una manera salvaje Creo que han venido al minuto 10 Y me han matado Por ahí Ha sido muy rápido Pero bueno El juego me ha hecho sentir Como en Age of Empires O Age of Mythology Le falta mucho Para llegar al nivel de calidad De esos juegos Por supuesto Pero parece que tiene su potencial Por ahora solo hay dos razas Agradezco que te he traducido Lo cual es bueno Y le voy a seguir la pista Muy de cerca ¿Vale? Cuando el juego salga oficialmente Y haya parches Y vayan mejorándolo Posiblemente le demos cañita Y jugaremos sobre todo La campaña Me gustaría probarla, gente Así que nada Este os lo mantendré al tanto De World Party A ver que tal se da Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás